¿Quieres convencer a tus padres para tener un hurón? Enviales este vídeo. Número 1. Siempre te siguen a todos los lugares. Número 2. Son muy fáciles de enseñar y aprenden bastante rápido. Número 3. En las noches frías te puedes servir de peluche. Es cierto que son muy hiperactivos, pero cuando están calmados son súper monos. Por último, no compres. Adopta.